Mi corazón Tu perfume me encanta Sabes que lloro por ti Si no me das tu calor Yo quiero vivir así Gitana, dame tu amor Gitana, quédeme Ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Y ni hablar, tus besos para mí vienen Como el mar Gitana, quédeme Con la razón, tan solo quiero darte Mi corazón Gitana, quédeme Gitana, quiero tu amor Quiero eso y paz Gitana Chita, pala Ay, pala Pala Gitana Tu corazón Tu corazón de mujer La vida se me acaba Si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Y solo vienen y van Pero te pido mujer Por favor, quédeme Gitana, quédeme Ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Y ni hablar Y ni hablar Un besos para mí vienen Como el mar Gitana, quédeme Con la razón, tan solo quiero darte Mi corazón Gitana, quédeme Gitana, quiero tu amor Y de nuevo Para ti Gitana, quédeme Gitana, quédeme Ay corazón, tan solo quiero darte Todo mi amor Gitana, quédeme Y ni hablar Tus besos para mí vienen Como el mar Gitana, quédeme Una razón, tan solo quiero darte Mi corazón Gitana, quédeme Gitana, quiero tu amor Y lo para este Gitano Escúchame Hola ¡Gracias!